Muy queridos hermanos, bendiciones para todos, especialmente para la Legión de María. Vamos a empezar con nuestra clase de catecismo. Ponemos esta clase en las manos de la Virgen Santísima. Hoy que estamos contemplando su Inmaculado Corazón, nos refugiamos en el corazón de María y allá le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Feliz día para la Legión de María y para todos. Porque el corazón de María siempre nos alegra la vida. Empecemos con nuestra clase sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de lo que nos dice el Catecismo en los números 355 al 384. Estamos avanzando lentos pero seguros, como la tortuguita, lentos pero seguros. ¿Cuál es el contenido de los números 355 al 384? Se nos habla del hombre, la persona humana. Hoy vamos a hablar sobre la persona humana. ¿Qué verdades presenta el Catecismo sobre el hombre? El hombre es imagen y semejanza de Dios. El hombre es unidad de cuerpo y alma. El hombre es un ser sexuado. El hombre ha sido creado en gracia pero ha caído. Cuatro verdades sobre el hombre nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es imagen y semejanza de Dios. El hombre es unidad de cuerpo y alma. El hombre es un ser sexuado. El hombre es creado en gracia pero caído. ¿Qué significa que el ser humano es imagen y semejanza de Dios? Que en cada ser humano hay una referencia a Dios. Cada ser humano tiene una huella de Dios. Que lo orienta a Dios. Todo ser humano independientemente de su religión, independientemente de su raza, independientemente de su condición social, independientemente de su equipo de fútbol, es imagen y semejanza de Dios. La imagen tiene que ver con la huella de Dios en el ser humano. Y la semejanza es algo dinámico. En la medida que nosotros hacemos el bien, nos asemejamos a Dios. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y esto es algo muy importante, queridos hermanos. Por eso nadie puede atentar contra la vida del ser humano. Porque en cada ser humano hay una huella de Dios. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 356. Queridos hermanos, de toda la creación visible, el ser humano es lo más importante. La Iglesia nos enseña que de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Por eso hay que defender siempre la dignidad de la persona humana. Y estamos alegres porque la Corte Suprema de los Estados Unidos ha anulado el aborto legal en ese país. Bendito sea Dios, hay que defender la vida de todo ser humano. ¿A qué nos lleva a decir que el ser humano es imagen de Dios? Que es una persona, es alguien, no algo. El ser humano es una persona. No es una cosa, no es algo. El ser humano es alguien. Todo ser humano tiene un valor sagrado. Todo ser humano tiene una huella de Dios. Y por eso hay que defender la vida desde el primer instante de su concepción. Hasta su muerte natural. Tú eres una persona humana. No eres una cosa. Por eso es importante lo que nos dice el Catecismo en el número 357. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador. A ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Qué bonito, queridos hermanos. Sólo el ser humano, sólo la persona humana es un alguien, no es un algo. Y sólo el ser humano en toda la creación visible puede decirle a Dios, te amo. Sólo el ser humano en toda la creación visible puede decirle a Dios, gracias. Sólo el ser humano en toda la creación visible puede relacionarse con Dios a través del amor. Por eso esto es fundamental para una correcta ecología. Una correcta ecología señala que en toda la creación visible, el centro es la persona humana, no los animalitos, no las plantas, no las rocas. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Vamos con la segunda verdad. No se olviden que el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de unas verdades. Vamos a recordar, aunque ustedes tienen muy buena memoria. Número uno, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Número dos, el ser humano es unidad de cuerpo y alma. Número tres, el ser humano es un ser sexuado. Número cuatro, el ser humano ha sido creado en gracia, pero ha caído. ¿Qué significa que el ser humano es unidad de cuerpo y alma? El ser humano tiene una dimensión corporal y una dimensión espiritual. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. No somos solamente cuerpo. Tampoco somos solamente alma. Somos unidad de cuerpo y alma. Y por eso hay necesidades corporales y necesidades espirituales. Tenemos necesidades corporales, tenemos apetito. En el seminario, vamos siempre con el padre Paul, que tenía muy buen apetito y tiene un apetito. Y él tiene correa, así que hago estas bromas porque yo sé que él se ríe. Decíamos que Paul tenía apetito común, común elefante. Nosotros tenemos apetito, necesitamos comer. Hay necesidades corporales. Esas necesidades espirituales expresan que el hombre ha sido creado para la eternidad. Hay una sed de felicidad en el corazón del hombre. El hombre es unidad de cuerpo y alma. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad como un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 362. Queridos hermanos, cuando el Génesis en el capítulo 2, versículo 7, dice que Dios modeló barro y sopló con ese lenguaje simbólico, nos está diciendo que en el hombre hay una dimensión corporal. El barro es imagen de la dimensión corporal y el soplo de Dios expresa la dimensión espiritual que hay en el hombre y el hombre en su totalidad. Es querido por Dios, el hombre en su totalidad como unidad de cuerpo y alma es amado por Dios y por eso hay que cuidar las dos dimensiones, la dimensión corporal y la dimensión espiritual. Somos unidad de cuerpo y alma. Por eso hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales, porque somos unidad de cuerpo y alma. ¿Qué podemos decir del alma? Es el principio espiritual del ser humano y el alma es creada directamente por Dios. Dios infunde el alma en el cuerpo humano. El alma es espiritual porque el alma no es material, es principio espiritual del ser humano. Bueno, gracias al alma vivimos, nos movemos, pensamos, queremos. El alma vivifica el cuerpo. Es principio espiritual del ser humano y el alma ha sido creada directamente por Dios. A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él. Aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 363. El alma es el principio espiritual, lo que vivifica el cuerpo. Vamos a volver a repetir esta idea que es muy importante. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. Dado que tenemos un cuerpo, hay una dimensión corporal, hay necesidades corporales. Dado que tenemos un alma, hay una dimensión espiritual porque el alma es inmaterial y hay necesidades espirituales. Por ejemplo, la oración es una necesidad espiritual, recibir la Eucaristía es una necesidad espiritual, confesarnos es una necesidad espiritual. Así como hay necesidades corporales, hay necesidades espirituales. El alma es el principio espiritual en el hombre. La iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres y es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 366. Queridos hermanos, tú eres unidad de cuerpo y alma. El alma es espiritual, por lo tanto el alma no tiene materia, el alma es inmortal. El alma ha sido creada directamente por Dios. El alma no es producida por nuestros padres. Nuestros padres, cuando nos han engendrado, han colaborado con el Creador en la dimensión corporal. Cuando se une el espermatozoides con el óvulo, se da la concepción. Nuestros padres nos han engendrado colaborando con el Creador, pero es Dios el que ha infundido el alma. Nosotros somos unidad de cuerpo y alma. Y cuando viene la muerte, hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se va a corromper. El alma pervive porque el alma es espiritual, el alma es inmaterial. El alma pervive. ¿Y a dónde se puede ir el alma, padrecito? Bueno, no estamos en una clase de escatología, pero lo voy a ir adelantando. El alma puede irse al cielo si está totalmente limpia, al purgatorio si está parcialmente limpia, y luego pasará al cielo luego de que reciba la purificación de vida. O si el alma está totalmente sucia por el pecado mortal, estamos hablando de la condenación eterna. Cuando Jesús venga por segunda vez, todos van a resucitar. ¿Y qué va a pasar ahí? El alma se unirá de nuevo al cuerpo, de tal manera que se reconstituirá la persona humana. Bueno, eso lo explicaremos todavía en unos meses más adelante. Así que, tranquilos. Por ahora, hagan un acto de fe y crean lo que les estoy diciendo. La iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres. Y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Catecismo de la Iglesia Católica número 366. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? ¿Cuántas veces me pregunta? Padrecito, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Ahora vamos a explicar. ¿Son sinónimos alma o espíritu? Podemos decir, yo tengo alma o yo tengo espíritu. Son sinónimos. Puede utilizarse como palabras sinónimas. Por lo tanto, cuando dice alguien, mi espíritu se abre a Dios, es lo mismo que decir, mi alma se abre a Dios. O también, espíritu es una característica del alma. Por eso decimos alma espiritual. ¿De acuerdo? No es que hay tres realidades, cuerpo, alma y espíritu. No. Cuando San Pablo dice cuerpo, alma y espíritu, se está refiriendo que el alma es espiritual. El hombre es unidad de cuerpo y alma y el alma es espiritual. Significa que el alma se abre a Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Primera de Tesalonicense 5.23. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Repito, la Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. Y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 367. Vamos a detenernos un momentito aquí. El hombre es unidad de cuerpo y alma. Estamos hablando de dimensión corporal y dimensión espiritual. Espíritu no es una tercera realidad. Estamos hablando de cuerpo y alma. Padrecito y el espíritu. El espíritu puede ser sinónimo de alma o puede ser una característica del alma. La Iglesia enseña que no es que hay alma y espíritu. Es que el alma es espiritual. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. Y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Es decir, el espíritu es una característica del alma. No es algo diferente al alma. De acuerdo, ustedes son muy inteligentes. Todos los días toman su caldito de choros. El espíritu no es algo diferente al alma. El espíritu es sinónimo de alma o una característica del alma. ¿Qué valor tiene el cuerpo humano? El valor de la persona humana. El cuerpo participa de la misma dignidad de la persona. Tiene un valor sagrado. Esto es muy importante, queridos hermanos. El cuerpo humano participa de la misma dignidad de la persona. Lo que yo haga con mi cuerpo no es indiferente a mi ser. Si alguien me mutila una mano, eso afecta a todo mi ser. También afecta a mi alma porque me pongo triste, me deprimo. Por eso hay que respetar nuestro cuerpo. El cuerpo tiene un valor sagrado y no es correcto hacerse tatuajes. No es correcto hacerse tatuajes. Tu cuerpo no es una pizarra. Hay que respetar el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay necesidades corporales. Tenemos que comer, tenemos que beber, hay que vestirse, hay que cuidar el pudor, la modestia. Hay partes del cuerpo que no se pueden exhibir. No hay que dar culto al cuerpo. Hay personas que viven solo para su cuerpo. Todos los extremos son malos, queridos hermanos. Ni dar culto al cuerpo, ni menospreciar el cuerpo. El cuerpo participa de la misma dignidad de la persona. El cuerpo tiene un valor sagrado. Vamos a resucitar. Están preguntando, padrecito, nos vamos a reconocer cuando se dé la resurrección. Claro que sí. ¿Cómo vamos a resucitar? Vamos a resucitar con el mismo cuerpo, pero transformado. Porque Jesús resucitó con su mismo cuerpo. Por eso el sepulcro está vacío. Pero Jesús resucitó con un cuerpo transformado, glorioso. Por eso los discípulos no le reconocían. Nos vamos a reconocer, claro que sí. Porque es nuestro cuerpo, pero transformado cuando se dé la resurrección. Padrecito, y cuando resucites ya no voy a ser gordito, porque ahora tengo muchos rollitos. Yo no sé si la resurrección va a ser liposucción contigo. No me lo preguntes. Eso es un misterio. Lo que te digo es que vas a resucitar con tu mismo cuerpo. El cuerpo es sagrado. Por eso hay que respetar el cuerpo. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del espíritu. Dice el catecismo de la iglesia católica en el número 364. Queridos hermanos, tenemos que respetar nuestro cuerpo. Todos vamos a resucitar. Padrecito, mi abuelito era pescador y se lo comió un cachalote. Va a resucitar. Todos vamos a resucitar. Padrecito, a mi abuelita la han incinerado. Va a resucitar. Todos vamos a resucitar. El poder de Dios es infinito. Ya llegaremos a explicar esto cuando toquen el catecismo. Tengan paciencia. Solamente les adelanto una verdad. Vamos a resucitar por la omnipotencia de Dios. Dios tiene todo el poder para reunir nuestras partículas. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animada por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del espíritu. Dice el catecismo de la iglesia católica en el número 364. Por lo tanto, hay que respetar el cuerpo. Hay que erradicar los vicios que afectan el cuerpo. La gula. El tabaquismo. Las drogas. Etcétera. Todo ello afecta el cuerpo y también afecta el alma. Lo que afecta el cuerpo afecta el alma porque somos unidad de cuerpo y alma. Tercera verdad. ¿Qué significa que el ser humano es sexuado? El ser humano existe o como varón o como mujer. Y la sexualidad es una dimensión de la persona humana. Nosotros existimos o como varones o como mujeres. Aquí no hay café con leche. Otro tema es cuando encontramos personas que tienen orientaciones homosexuales. Eso también lo vamos a explicar cuando toque. Simplemente adelanto que hay que respetar a la persona humana. Que quede claro. Se respeta a la persona humana. Lo que no es correcto es aprobar las relaciones homosexuales. Si una persona es homosexual hay que respetarla, hay que quererla, hay que acogerla. Es pecado humillarla, insultarla. Pero al mismo tiempo hay que decir las cosas claras. Las relaciones homosexuales son antinaturales, son inmorales. El ser humano existe o como varón o como mujer. La sexualidad es una dimensión de la persona humana. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas y por otra en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y quería por Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 369. O somos varones o somos mujeres. Otra cosa es, repito, y ya lo veremos cuando toque, el caso de las personas que tienen orientaciones homosexuales o que tienen orientaciones bisexuales. También existe esto, no vamos a taparnos los ojos, pero en la Iglesia hay lugar para todos. Y el hecho de que en la Iglesia haya lugar para todos no significa que vamos a aplaudir el pecado. Se ama a la persona humana, se la respeta, pero el pecado es pecado y hace daño. Existimos o como varones o como mujeres. ¿Y qué implica la diferenciación sexual? El varón y la mujer tienen la misma dignidad. Por eso, nada de machismo y nada de feminismo. El varón y la mujer tienen la misma dignidad. Ambos son imagen y semejanza de Dios. El varón y la mujer son complementarios. Por eso, qué importante es preparar a los jóvenes para el matrimonio. Hay que enseñarle a los jóvenes que el matrimonio es una realidad sagrada. Esta complementariedad entre el varón y la mujer se expresa en el matrimonio. El matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. Entre dos varones no hay matrimonio. Entre dos mujeres no hay matrimonio. Es una aberración hablar de un matrimonio homosexual. Para que haya matrimonio se necesita un varón y una mujer. La palabra matrimonio viene de mater, madre, inmunus, oficio, oficio de la madre. Para que haya transmisión de vida se necesite un varón y una mujer. En el matrimonio se expresa la complementariedad entre el varón y la mujer. Por eso, un joven que tiene vocación a la vida matrimonial tiene que buscar su media naranja. No su media cebolla que le haga llorar. No su medio limón que le amargue la vida. Tiene que buscar su media naranja. Por eso hay que prepararse para el matrimonio. El hombre y la mujer son con la misma dignidad. Imagen de Dios en su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 369. El hombre y la mujer son con la misma dignidad. Imagen de Dios. Por eso nada de machismo y nada de feminismo. Y en el matrimonio el único que manda es Jesucristo. No manda el esposo, no manda la esposa. Los dos caminan y ese único camino se llama Jesús. Y a través del diálogo, de la oración, del comprenderse el uno al otro. Van recorriendo ese camino que se llama Jesús. Uno con una hasta que la muerte lo separe. Eso se llama matrimonio cristiano. No es que manda el varón, no es que manda la mujer. El único que manda en un matrimonio es Jesucristo. Por eso hay que erradicar tanto el machismo, que desgraciadamente está muy metido en este país, pero también hay que erradicar el feminismo. Que lleva al odio al varón, ni uno ni lo otro. Me estoy acordando de un señor que sus amigos le decían sandalia. ¿Saben por qué sandalia? Porque su esposa lo pisa todo el día y termina debajo de la cama. En un matrimonio, queridos hermanos, tanto el varón como la mujer están al mismo nivel. Y cuando la mujer está haciendo labores domésticas, el esposo tiene que ayudar. El verdadero varón ayuda a su esposa. El verdadero varón ayuda a la esposa a cambiar los payales. Así que erradiquemos esa visión machista de que el esposo no debe ayudar a su esposa en las labores domésticas. Y además, tanto el varón como la mujer, los dos cargan el peso del hogar. Qué importante es por eso contemplar a San José. Queridos varones. Queridos varones de la Legión de María. Un saludo para los varones de la Legión de María, especialmente de mi parroquia, el Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Un saludo para estos dos presidia. María Puerta del Cielo, María Torredavid. Varones de la Legión de María, imiten a San José. Quieran a sus esposas. Sean cariñosos con sus esposas. Seguramente cuando eran novios, todos los fines de semana llevaban a sus novias a comer pollo a la brasa. Las tenían gorditas. No sé si ahora sacas a tu esposa, aunque sea a comer un par de emolientes, tú con ella y un par de panes con torreja. Por lo menos sácala a la carretilla y luego la llevas a UCI por la tifoidea que le vas a dar. Pero ten detalles con tu esposa. Hay que tener detalles con la esposa. Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2.18 Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 371. Fíjense, creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro, el uno para el otro. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2.18 Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 371. ¿Qué implica decir que el hombre fue creado en gracia? Es la cuarta verdad que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la persona humana. Primera verdad. El ser humano es creado de imagen y semejanza a Dios. Segunda verdad. El ser humano es unidad de cuerpo y alma. Tercera verdad. El ser humano es un ser sexuado. O somos varones o somos mujeres. Y en el matrimonio se da la complementariedad. Es tu media naranja. Cuarta verdad. El hombre fue creado en gracia. El ser humano fue creado en estado de santidad y justicia originales. Eso significa creado en gracia. Es decir, Adán y Eva fueron creados en santidad y en justicia original. Es decir, había una relación correcta con Dios. Porque la justicia empieza cuando uno se relaciona correctamente con Dios. El justo en la Biblia es el que se relaciona correctamente con Dios. Adán y Eva vivían en amistad con Dios. Hemos sido creados en gracia. Adán y Eva fueron creados en gracia. Es lo que la teología dice en estado de santidad y justicia originales. Santidad original, justicia original. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Dice el catecismo de la iglesia católica en el número 374. Adán y Eva fueron creados en santidad. Adán y Eva fueron creados en gracia, en amistad con Dios. No hay nada más bonito que vivir en amistad con Dios. No hay nada más bonito que estar en armonía con Dios. Pero sabemos que Adán y Eva cayeron. La iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Hemos sido creados en gracia. Adán y Eva vivían en gracia hasta que desobedecieron a Dios. Y desobedecieron a Dios engañados por el maligno, por la serpiente infernal, por el diablo. Por lo tanto, el ser humano ha sido creado en gracia. Porque Dios nos ha creado bien. Pero nacemos con el pecado original. Todo lo que Dios hace está bien, pero cada uno de nosotros, cuando viene al mundo, viene con una mancha. La mancha del pecado original que es transmitida de generación en generación desde nuestros primeros padres. Eso lo veremos en la siguiente clase, porque la siguiente clase toca el tema de la caída. El siguiente punto que señala el catecismo, luego de hablar del ser humano, es la caída. La iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Es decir, vivían en una amistad con Dios. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Es decir, que Adán y Eva participaban de la vida divina. ¿Cómo se expresaba el estado original de Adán y Eva? En que eran amigos de Dios, vivían una gran amistad con Dios, tenían armonía interior. Adán y Eva no tenían pasiones. Todo estaba ordenado. Había armonía entre ellos. No se peleaban. No había bronca entre Adán y Eva. Eran dos tortolitos. Así como ustedes viven los que son casados, porque sé que ustedes viven bien su matrimonio. Había armonía entre Adán y Eva. Y también había armonía con la creación. Fíjense, todo esto es lo que se llama el paraíso. El hombre tenía amistad con Dios. Tenía armonía interior. Había armonía entre Adán y Eva. Y había armonía con la creación. Así Dios ha creado el ser humano. Pero todo esto se desordenó con el pecado. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana. La armonía entre el hombre y la mujer. Y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado llamado justicia original. Dice el catecismo de la iglesia católica en el número 376. Entonces, cuando se habla de que Adán y Eva fueron creados en justicia original, estamos diciendo que Adán y Eva eran amigos de Dios. Entre ellos se llevaban bien. No habían peleas ni conflictos. Había orden interior. Adán y Eva tenían todo ordenado. No habían pasiones desatadas. Y había una relación armoniosa con la naturaleza. ¿Cómo se perdió el estado de santidad y justicia originales con el pecado de Adán y Eva? Adán y Eva rompieron con Dios. Al romper con Dios, todo se desordenó. Vino el caos. Vino el caos. El pecado trae caos, queridos hermanos. El pecado hace daño. Por eso es importante siempre vivir en gracia de Dios. Es la base de todo. Hay que vivir en gracia de Dios. Toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima clase. Hemos visto cuatro verdades sobre el ser humano. El ser humano es imagen y semejarse Dios. El ser humano es unidad de cuerpo y alma. El ser humano es un ser sexuado. El ser humano fue creado en gracia, pero viene la caída. ¿Qué es lo que detiene la caída del pelo? El piso. Nosotros caemos. Pero cuando estamos en el suelo, Jesús con sus manos amorosas nos levanta, porque el corazón de Jesús es misericordioso. Hoy estamos contemplando al Inmaculado Corazón de María. En Génesis 3.15 se nos habla de la mujer que vendrá y que aplastará la cabeza de la serpiente infernal. Esa mujer ya vino, se llama María. Y si estamos en el corazón de María, estamos protegidos contra el diablo. Por eso es importante que acudamos siempre a la Virgen. Para vivir en gracia de Dios, tenemos en la iglesia todos los medios. Y uno de los medios que tenemos para ser amigos de Jesús es una sólida devoción al Inmaculado Corazón. Fíjense que la Virgen a los pastorcitos en Fátima les dice al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Así que si estamos en el corazón de María, vivimos siempre en amistad con el Señor. Síntesis. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Es persona, un alguien, no algo. Tú no eres una cosa. Tú eres una persona. Tienes un valor sagrado. El ser humano es unidad de cuerpo y alma. El ser humano es sexuado, insiste, o como varón o como mujer. Queridos hermanos, no a la ideología de género. La ideología de género es perversa, como toda ideología. O eres varón o eres mujer. ¿Qué es eso de que puedes tener cuerpo de varón, pero si te sientes mujer, eres mujer? ¿Qué es eso? Eso es de locos. El ser humano fue creado en estado de santidad y justicia originales. Estas son las verdades que hemos explicado desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Y tenemos la tarea leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica. En los números 355 al 384. Génesis 1.27 Génesis 2.7 Primera de Corintios 6.19 al 20 Génesis 2.18 Génesis 2.23 al 24 Ustedes son especialistas en buscar citas bíblicas. Yo les vendo los ojos. Abro la Biblia y ustedes inmediatamente localizan las citas sin necesidad de ver. Son especialistas en buscar citas bíblicas. Y eso me alegra bastante porque un católico tiene que familiarizarse con la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, vamos a terminar con la oración que hacemos siempre pidiendo por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias Padre por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio hacemos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la iglesia, la santidad es su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Estamos estudiando el catecismo. Es importante que tengan su catecismo siempre. Poco a poco estamos avanzando. Hemos llegado al número 384. Todavía nos queda mucha tela por cortar. Porque la idea es llegar al número 1065. Ahí termina toda la explicación de las verdades de la fe. La primera parte del catecismo es la explicación del credo, las verdades de la fe. Todavía queda tiempo. Así que tranquilos, tengan paciencia. Repasen las clases. Tenemos que formarnos. Tenemos que formarnos. Porque si no nos formamos, si no tenemos las verdades católicas aquí en la cabeza, hay que tener azotea católica. Entonces vamos a seguir a las ideologías o vamos a estar haciendo cosas raras. Por eso es importante tener azotea católica. ¿Qué significa tener azotea católica? Tener las verdades católicas aquí. Y asimilar todo eso. Todo lo que estamos enseñando hay que asimilarlo y sobre todo vivirlo. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Un saludo para la Legión de María. Que vive el Inmaculado Corazón de María. A refugiarnos siempre en el corazón de nuestra Madre. Que es el camino sencillo, fácil, directo para entrar en el Sagrado Corazón de Jesús. Que tengan un bonito sábado, un buen almuerzo. Bendiciones para todos.